Doctor Arevalo, la lucha contra la anemia aquí en 7 de junio, como en todo el distrito de Puginao y toda la región Loreto, tiene que ser constante y monitoreada, ¿no? Excelente. Y por supuesto, el problema de anemia acá en la región Loreto ya es un problema de salud pública, en la cual compromete a todas las instituciones que tenemos en la región, ¿no? Todos participan, el pueblo en su conjunto, las autoridades en su conjunto y realmente es algo muy preocupante. En estos momentos estamos ya iniciando una nueva campaña, aquí en el 2024, en esta jurisdicción de Bretaña, ¿no? La cual vamos a pernotar por acá, por el espacio de 15 días, ¿no? En convenio con PetroTal, que es una entidad privada petrolera que nos está ayudando. Que es una alianza estratégica pública y privada, ¿no? Una alianza estratégica interesante que nos está apoyando con el traslado, con el alojamiento, los alimentos, etc., ¿no? Y algunos insumos que nosotros necesitamos. En esta oportunidad nos encontramos en 7 de junio, ¿no? Y así mañana estamos en otra comunidad hasta el día 5. Ahora, también hay que hacer un proceso de comunicación, ¿no, doctor? Porque la gente parece que no toma conciencia que la anemia perjudica totalmente a su niño. Claro. La anemia, si no combatimos de un proceso de inicio de su desarrollo normal, ¿no? Esto va a traer graves consecuencias. Inclusive en su proceso de educación bajo rendimiento escolar, ¿no? Al haber bajo rendimiento escolar, hay deserción de los alumnos. Y esto va a la par con la desnutrición infantil. Imagínense, esta desnutrición, qué juventud vamos a poder tener de aquí en unos cuantos años. Y ustedes en esta campaña dan criterios de alimentación, por ejemplo, porque los pobladores de la Amazonía tienen en su hábitat, en el medio, alimentos para combatir la anemia, pero no la consumen, ¿no? Claro. En el equipo tenemos un amigo profesional nutricionista y de acuerdo a nuestra región, a la realidad de los alimentos que cuenta, entonces, como una alternativa. Orienta qué más o menos alimentos pueden ingerir, ¿no? Que tengan hierro, ¿no? Dentro de todos los ingredientes. Y por supuesto, da a nosotros el suplemento de hierro, ¿no? Que es un medicamento que, a la larga, el proceso de mejoría que debemos tener con el paciente son seis meses, ¿no? Y ahí estaría recuperando. Y eso es importante, el monitoreo, porque si le entregan todos los alimentos, los elementos, tienen que venir a monitorearlo, ¿no? Excelente. Si esto no hay un monitoreo, un seguimiento permanente de esto, no vamos a tener buenos resultados. Así que esto tiene que ser cada dos meses, ¿no? El seguimiento y el cumplimiento del tratamiento para la recuperación. Ahora, doctor, este inicio de campaña de lucha contra la anemia que se da desde 2024, no es la primera campaña. ¿Qué ha pasado con las campañas anteriores? Porque se combate la anemia, pero no disminuyen los anémicos. Entonces, algo está fallando. ¿Han hecho esta evaluación ustedes desde Salud? Bueno, nosotros, cuando ya hemos entrado a la gestión, el 2023, el año pasado, nos hemos dado cuenta de que las cifras son alarmantes. Y esto se ha ido descontrolando con el tiempo. No sé, la verdad, hay una gran preocupación como que no le ha dado tanta importancia a esto. No se ha dado el monitoreo permanente. Y estas son las consecuencias. Entonces, creemos que el COVID que ha venido ha hecho una pequeña desorganización de todo el trabajo de este Salud. Ha trastocado todo, ¿no? Claro. Y realmente esto ha desmotivado al personal. No ha habido un seguimiento, una hoja de ruta para poder combatir este grave inicio del anemia. Nos hemos dedicado más quizás al COVID, ¿no? Que traía bastantes muertes. Bueno, pero de todas maneras, estamos tratando de retomar, mejorar la salud, especialmente el anemia en nuestra región. Es una meta de la actual gestión reducir los índices de anemia. Claro. El doctor René, como gobernador, preocupado por las cifras que tenemos, que estamos ocupando el último lugar a nivel nacional, no solamente tiene unos planes macro, ¿no? De impulsar también con los minipías, que son ocho o seis buques que vamos a tener, que ya estaban programadas para salir. Y no solamente eso, sino a través de los programas alternativos que tiene el gobierno, como Juntos, CUNAMAS, ¿no? Potenciar y articular con ellos. Las municipalidades a través de PRONSA, que también está haciendo las comunicaciones y los enlaces importantes que también tienen que involucrarse. O sea, hay un trabajo... Y la empresa privada. Y la empresa privada, donde se encuentra... Aquí es una demostración, ¿no? Que es un aliado muy importante y estratégico acá en Bretaña. Gracias, doctor. De nada.